Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Roy Alves por la gestión, muchas gracias Germán por brindarnos un espacio y bueno, la verdad que sí, es un poquito como volver a casa y es un gusto siempre. Bien, seguramente se reviven muchas instancias aquí en Canal 7, luego de muchos años adelante de cámaras. Exactamente, bastantes vivencias, bastantes recuerdos que algunos te contaban detrás de cámaras hace un ratito que bueno, no lo vamos a contar públicamente, las maldades, pero también todo el cariño de los compañeros y como te digo siempre, es un gusto volver. Bien, ¿y recibiendo visitas en esta oportunidad? Exactamente, vengo con una persona, bueno, que conozco hace un tiempito, que aprendí a querer y que realmente me atrapó. Hay mucha gente que no entiende la conexión con Lili, con Lilian Rites, que para mí es un placer haber llegado a ella y que bueno, contar un poquito y rápido, porque sé que no nos podemos extender mucho en tiempo el tema de incursionar en todo lo que es este mundo holístico y cantidad de terapias que existen que tiene que ver conmigo y tiene que ver que por vivencias personales llegó un momento y un punto en mi vida como que necesité empezar a buscar, empezar a indagar, a estudiar, a formarme y empezar, bueno, a conectar con otras cosas que eran totalmente desconocidas para mí pero que por algún motivo me empezaron a llamar la atención. Fue así como empecé, personalmente me encanta todo lo que es terapia con ángeles y por ahí va mi camino y por ahí fue que yo comencé a incursionar en esto. Canalización con ángeles que, bueno, me atrapa, me encanta y continuamente es estudio, más estudio, más estudio porque en esto no paramos. Al tener la posibilidad, al saber, conozco a Lili por una amiga que tenemos en común sabiendo que ella es instructora en geobiología, radiónica, radiestesia, atiende a muchas personas, atiende todo lo que tiene que ver con medicina cuántica sabemos que hay montones de beneficios, que es mucha la gente que, por ahora, hay gente que desconoce pero hay otra que sí se ha animado, hay otra gente que quiso conocer, que se interesó y comenzó a tratarse viendo los beneficios que esto traía a su vida y, bueno, y al diferente tipo de problema que cada uno estuviera transitando ella ha dado conferencias, atiende, es de Tacuarembó, es nuestra, hace muchos años que vive en Brasil y ha dado conferencias, atiende, talleres, cursos, en Brasil, por supuesto y también lo está haciendo en algún otro departamento y no podía dejar pasar la oportunidad de tenerla aquí y, bueno, ya sea para atenderse, ya sea para informarse o bien para participar de los diferentes cursos que va a estar dando aquí en Tacuarembó me parece algo totalmente imperdible y por eso es que vamos a estar en esta charla el próximo viernes que ahora Lili les va a contar de qué se van a tratar por lo menos los dos primeros cursos porque tiene montones de estudios y esto es un mundo muy grande o sea, no nos podemos encasillar en uno solo hay mucho por aprender, mucho por estudiar, mucho por crecer y, bueno, la invitación obviamente va a estar abierta a todo aquel que está interesado ¡Gracias!